La vacuna para adultos Soberana y Soberana PL fue autorizada para su uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Cabe mencionar que dichas autorizaciones forman parte de la Estrategia Nacional de Regulación Sanitaria. El biológico recibió la opinión favorable del Comité Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Salud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en dictamen celebrado el pasado 26 de noviembre del 2021. Aunado a esto, el Comité de Moléculas Nuevas sesionó el 9 de septiembre del año en curso sobre el uso de este biológico, el cual recibió una opinión técnica favorable por parte de las y los expertos. Después de integrar la opinión del Comité de Moléculas Nuevas e ingresar la solicitud de autorización para uso de emergencia ante COFEPRIS, personal especializado en vacunas, analizó los expedientes certificando que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado. La COFEPRIS recordó a la población que el suministro de las vacunas para prevenir la pandemia es universal y gratuita y que en el país su aplicación se encuentra establecida en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México. Informo para Canal 13 Camila Islas.